El despelote. El despelote. Ok, vamos con las cosas que no sabías. Tú sabes que cuando no encuentro nada, siempre buscamos, ¿verdad? ¿Qué se celebra hoy? ¿Cuáles son los días? Estamos con una tos bien chévere. Sí, papi. Abrazándose a mi persona, no... Me acuerda mucho cuando nos enfermamos. Bueno, yo no sé si te dio a ti, pero yo me acuerdo Corillo Grande se enfermó por un mes corrido. Yo creo que vamos en esa. Pero era tos todo el mes. Sí, mano. Yo estoy igual. Tengo una piquiña en la garganta, terrible. Así que nada, pero nada, estamos ready. Oye, escúchate de esto. Hoy es 30 de abril, 30 de abril. ¿Y qué se celebra hoy? Pues mira, aquí está, para que básicamente por si tienes el brin de celebrarlo, pues lo hagas. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Jazz. La música jazz. Yo había escuchado que el jazz le gusta más a los hombres. ¿En serio? Es música más de hombres que de mujeres. Yo puedo escuchar jazz. No es que sea el súper fan, pero puedo escuchar. Sí, pero le gusta a los hombres, por eso digo. O sea, que le gusta. Es más masculino que femenino. El jazz. Hoy es el Día de Mr. Potato Head, el personaje de Toy Story. No, el personaje de Toy Story. Uno de los juguetes más clásicos de la historia sale en Toy Story. Está bien, sale en Toy Story, pero aquí dice Relieve a picture of memories with a blowed Toy Story character, Mr. Potato Head. ¿Sí? Está bien. Eso dice el artículo, guía. No tienes que corregirlo todo, guía. Corregirlo, que la gente sabe que es Mr. Potato Head. Puedes vivir sin corregir. ¿Tú quieres un confronto? ¿Quién no ha tenido Mr. Potato Head en la historia? Está bien, pero tú puedes vivir la vida sin confrontaciones y sin posicionamientos. Todo el tiempo quieres posicionarte. Tú sabes. Tienes que guardarte, tú sabes. ¿Cuál es la estrategia aquí? Es informar, es informar. La gente sabe quién es Mr. Potato Head. No te preocupes. Está bien, chévere. Ok, pero es que aquí dice, te lo describen como el de Toy Story. No hay generaciones que lo conocen como el de Toy Story. No, yo creo que la mayoría es de la gente de la historia en los manígados a conocer como el juguetes. Tú no sabes nada. Hay que hacer todo más que todo. Fuera de la casa no podemos hacer todo más que todo. Tú, mire, por favor. Veinte veces más, todo. Ah, no, espérate, 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 espérate. ¿Cuál es tu estrategia? Se nota que tú eres team lupillo, mano. Tú eres team lupillo. No importa absolutamente ninguna de las personas si gana o pierde ahí. Eres team lupillo. Team lupillo. Oye, también hoy es el National Oatmeal Cookie Day de la galleta de avena. ¿Ni digo? No es mi favorita. No, me la puedo comer, pero... Son muy softies. A mí me gusta... No, ¿sabes lo que pasa? Duritas, tostaditas. Esas me gustan. Lo que pasa es que son... Hay unas que vienen con un glaseadito como las galletas de animalito. ¿Sabes cuáles te digo? Las que tienen el glaze como rosita. Sí, sí. O hay unas de avena que tienen el glazeito así como que de esto y esas son bien buenas. Que son un poquito más duritas así. Pero yo sé lo que tú dices. Son medio inconsistentes las galletas de avena. De avena, sí, sí, sí. Así que nada, un par de cosas que se celebran hoy, pero imagínate, si nos podemos decir todo lo que se celebra, pues es medio... ¿Quién hace esa lista hablando de eso? Hoy es el día de las pasas. ¡Diablo! ¡Qué malas son las pasas! ¿No te gustan las pasas? No, mano, no. Es como que daña plato, daña postres. A mí me gustan solas, pero no me gustan incluidas con cosas. Antes a mí me gustaba comprar las cajitas de pasas. Las cajitas esas y comérmelas así. Pero no es como que mi pasión, tú sabes. Ah, hoy es el día nacional de Bugs Bunny. Ah, duro. Sí, tú sabes que... El de Space Jam. No, estúpido. El personaje de 1938. Esa es que me decían Bugs Bunny en la escuela porque tenía los dientes para afuera. ¿De verdad? Sí. Me traumó eso un poquito, pero ya super... Gracias a los Braises. A mí me gusta Bugs Bunny, a mí me tripea. Sí, sí. Así que nada. Pero como que ya no se ve tanto las cosas del Unitunes y eso como antes. Como que antes estaba más expuesto a los chamacitos con cosas del Unitunes y eso y ya... ¿Verdad? No llevan loncheras de Bugs Bunny. No, no. Ahora es todo de Minecraft y esas cuestiones. Y Blue y todas esas cosas. Sí, igual. Y por sí, Blue está nítido. Entonces, tú sabes que ahora viene la película de Wolverine de llegar ahora a finales y Deadpool que va a estar llegando ahora para el mes de julio. Y pues, mano, Hugh Jackman lleva 24 años haciendo el mismo personaje. Desde la primera película de X-Men cuando comenzó. O sea, ya es el chavo del ocho. Exacto. Pero entonces, hay un montón de actores que llevan mucho tiempo que obviamente haciendo el mismo personaje Harrison Ford fue uno que obviamente con Indiana Jones él tuvo una película. Hasta hace poco hizo una. Sí, hasta. Desde el año pasado, desde el 81 está haciendo el mismo papel. Obviamente también Sam Jackson lleva un montón de tiempo. Lleva más de 15 años haciendo el papel de Nick Fury en las series de Marvel. Como te dije, Hugh Jackman, 24 años haciendo el papel. Tobey Maguire también lleva un montón de años porque él hizo, él salió recientemente en el cambio con la película de Spider-Man. Sí. Pero está buscando quién es la persona que más ha interpretado al mismo personaje. En Puerto Rico yo veo del 95 haciendo de Rocky. aquí de aquí. Lleva eso, lleva eso, no ha salido de eso. Un personaje, un personaje. Mira, pues la persona que más ha interpretado un personaje en cine, en películas, es un actor chino que se llama Quan Tak Hin, que él murió hace ya un montón de años, que él ha hecho el mismo personaje que se llama Wong Fei Hong, que es un personaje famoso de las artes marciales, como un folk hero de allá. Ok. En 77 películas él hizo el mismo personaje. Hasta que murió. Después de otros personajes, otra gente ha hecho el personaje, lo hizo creo que fue Jer Lee, lo hizo Jackie Chan también en varias películas y también lo hizo Donnie Yen, o sea que ha sido un personaje bien popular por mucho tiempo, pero él lo hizo 77 veces. Y los dos personajes que más se ha interpretado en el cine son Drácula y Sherlock Holmes. Mira, hay gente que hace los personajes por mucho tiempo, actores o actrices y se los chupa el personaje. Sí, se quedan pillados. Se quedan ahí casados con eso y no solo eso, yo conozco, hay una actriz en Puerto Rico, no voy a decir el nombre, ella hacía un sitcom en Puerto Rico y hacía una voz bien peculiar y se quedó con la voz en su vida. Como que se quedó con eso. En su vida este personal se quedó con la misma voz. Yo estaba viendo recientemente una entrevista con Gary Oldman que él ha hecho 25 mil películas, hizo las de Batman, ha hecho películas de Harry Potter y todo eso y él es británico, pero como él casi siempre hace personajes que son americanos en muchas de las películas él dice, mira, ya yo perdí mi acento natural. Mira para allá. Él como que no se acuerda, como que naturalmente no le sale. Es como Patricia Corsino que se le olvidó el acento puertorriqueño. Tiene todos los demás. En la casa de los famosos. Tiene acento tailandés, tiene acento italiano, francés, ruso. Rocky, 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 Contestando la pregunta del guía, todos estos días nacionales hay una página que se llama National Calendar. Ahí están todos los días nacionales desde que empieza enero hasta que finalice diciembre. National Calendar es la página para eso. uno de los días nacionales más importantes que se le quedó a Rocky hoy es el día de adoptar animales en el albergue, las mascotas hoy es día bien importante en vez de gastar 3 mil dólares en un perro puede gastar 60, 70 pesos y te lo dan ahí ya operada en el caso mío, la perrita mía fue operada tiene chip, es una perra aviónica y la tengo hace 10 años así que estoy feliz con ella esos perros duran mucho dicen que los perros que son mezclados de raza mezclada, como dicen en Puerto Río, los satos que aparentemente duran más que los de raza eso yo he escuchado también la mía es sata con Guille Snausser toma hasta aceite de carro y sigue en el maño mira, una de las noticias más importantes que salió durante el día de ayer fue que uno de los ganadores del premio de 1300 millones de dólares de Powerball el mes pasado es un inmigrante de Laos que padece cáncer desde hace 8 años y se sometió a su último tratamiento de quimioterapia la semana pasada estamos hablando de Chen Sanfeng de Portland dijo que él y su esposa Duan Pen dividirán el premio a partes iguales con una amiga que aportó 100 dólares para comprar un lote de billetes con ellos mira que vaya va a cobrar de los 1300 millones solamente 422 millones de dólares después de impuestos ya lo que abuso un millón le quitan un montón le quitan pero está bien como quiera sigue siendo un montón de dinero dice él también que aparentemente está bien contento porque va a dejar muy bien a su familia tú sabes que él lleva 8 años con esto del cáncer la última quimioterapia se la hizo la semana pasada o sea que el tipo aparentemente está activo con esto del padecimiento de cáncer y parece que él también iba a buscar mejores tratamientos mejores doctores ahora que por supuesto tiene presupuesto para hacer eso yo veo esto yo lo que pienso es ojalá le gane el upillo esos 200 mil dólares que el tipo está pelado el tipo está pelado por eso son los número uno para reír en tu radio y teléfono Rocky, Burbu y Giga